¿Y si te quedas en casa? El coronavirus es una realidad que está en nuestro país y en nuestro estado. Y en nuestras manos está el poder del país. ¿Y si se quedan en casa? ¿Realmente qué pasa si te quedas en casa? De verdad, tenemos que ser responsables. No salgamos de casa. Evita salir, hijo de la jijurria. Quédate en casa, por favor. Trata nada más de salir lo menos posible y delegar situaciones específicas. Ya dije. Lo que sí es muy importante si tienes fiebre, toseca, cansancio, falta de aire. Cualquier duda marca el teléfono 800-0044-800. Repito Houston, 800-0044-800. Seamos responsables. Quédate en casa, lávate las manos y ten una sana distancia. No salgamos de la Córdoba, toseca, cansancio, destroys. Sí. Gracias por ver el video.